¡Suscríbete! Se dieron la vuelta y uno se resbala ¡Ocho! Había noche en la cama y el más pequeño habla ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Se dieron la vuelta y uno se resbala ¡Siete! Había siete en la cama y el más pequeño habla ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Se dieron la vuelta y uno se resbala ¡Seis! Había seis en la cama y el más pequeño habla ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Se dieron la vuelta y uno se resbala ¡Cinco! Había cinco en la cama y el más pequeño habla ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Se dieron la vuelta y uno se resbala ¡Ocho! ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el más pequeño habla ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Se dieron la vuelta y uno se resbala! ¡Tres! ¡Tres! ¡Habían tres en la cama y el más pequeño habla ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Se dieron la vuelta y uno se resbala ¡Ocho! ¡Dos! ¡Habían tres! Habían dos en la cama y el más pequeño habla ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Se dieron la vuelta y uno se resbala ¡Uno! Había uno en la cama y el más pequeño habla ¡Estoy solo!